Música Desde que murió mi mare, desde que murió mi mare La camisita de mi cuerpo, ya no encuentro quien me la ve Música Arriba de mi pañuelo, tu te arriba mi pañuelo Que mi pañuelo se llama, quita pena y da consuelo Música A las tres de la madrugá, a las tres de la madrugá Que yo fui a la botica, la botiquita estaba cerrado Música Ni un solo momento florezca en tu boca El mal pensamiento que te vuelve loca Música Caminito de rumbo y dinero, no vayas por él Ven conmigo a lumir desentero de nuestro querer Música Por fin te tengo a mi lado, hay moras del alto mío Que sola sabrá quejado, la flor del amor herido Música Que tú eres buena y creyente Y hasta el corazón me llora Que a ti te diga la gente Música Por y tampoco Para Música 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 Gracias.